Francho, ¿dónde estás? Te estoy esperando en tu carro. Bueno, entonces, ¿nos vamos para el canal? ¿Al canal? Ah, ¿qué? ¿Me quieres acompañar a chambear? No, 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 para grabar mi programa. ¿O qué? ¿No pasé la prueba? ¿Qué prueba? ¿No hice mi programa? No. Te voy a mostrar. Acá arriba, 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 arriba. Esto es Juanca, un cuadrado. Todo bien. Hola, yo soy Francho, fundador de Rollsart. Y hoy día, junto a Juanca, vamos a conocer todo el proceso del estacho de un pedido de delivery de maquis de Rollsart. ¡Vamos! Aquí es donde las cosas empiezan a pasar. Ven por acá, Juanca, ven por acá, ven por acá. Esta es la barra. Tu pedido llega, lo toman allá, viene para acá, para la barra, se canta el pedido, llega, comanda, y acá la gente empieza a chambear al doque. Pa, 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 pa. Arman tu pedido, lo guardamos en las cajitas y lo vamos a despachar. Rollsart, buenas noches. Sí, claro, ¿cuál es tu pedido? Entonces sería un inca, leche de tigre, dos acebichados, un cojito de sela parmesana, un olivo y un gaucho. Serían 140 soles. No me vas a creer esto acá, pero tu llamada ha sido la llamada número 100 de Rollsart y te vamos a dejar todo a mitad de precio. Listo, gracias. Ya cayó, ya cayó, ya cayó. Y ahora sí, Miguelito, directo, directo. Juanca, perdón, me voy a con el nombre. Estamos yendo para Guardia Civil, para San Borja. Ahora la pregunta es, ¿cuál es el reto para que el cliente no pague el pedido? Y cante una canción, ¿ves? ¿Qué canción cantarías tú, Juanquita? De ser una de Luis Miguel, con sus pasos de baile. Ah, ¿quieres que baile, te cante, te anime? ¿Cuál es tu canción favorita de Luis Miguel? La playa, creo, ¿ah? La playa, la playa. Es una nueva canción porque, escurá, que yo sepa no existe esa canción de Luis Miguel. La playa. Ah, vamos a cantar la playa. A la noche lo cumples a la playa. Vamos a ver, vamos a ver. Así que tenemos acá un fanático de Luis Miguel. ¿Ha visto toda la serie? No. Ah, bueno, Juanca, no ha visto ni uno. No, no, un verdadero fan de Luis Miguel se terminó en la serie. Y ya me terminé en la serie. Es que, Juanca, yo sé que estás todo el día con la computadora, todo el día en Instagram, dando like, dando like, ahí estoqueando, 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 tanteando flaquitas. A mí me han contado. Ahora, te has querido levantar a Neyita. ¿Puedes hacer una sorrecita para la cámara, por favor? Ah, la coquetería, la coquetería. Tranquila, señora, no somos marcas. Tranquila. Todo está bien. Sí, 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 se quedó mirándome así. No, tranquila, tranquila. Listo. Ahora sí, vamos a dejar el primer pedido de la noche. Juanca, te voy a confesarte algo. Estoy un poco nervioso. No sabemos de qué humor debe estar. Fácil, destaca la Tito. Así que, por favor, Juanca, espero tu apoyo. Tú me has prometido que vas a bailar la canción nueva de Luis Miguel. Porque te has inventado el nombre, porque eso no existe muy... La playa de Luis Miguel. Así que vamos a hacer que baile Luis Miguel contigo, Juanca, que mueva la jaderita, así que trae la coreografía, la canga. La que a ti te gusta, Juanca, vamos, vamos. A ver, el portero nos cae y no nos está entrando a todos. Buenas noches. Vamos a dejar un pedido al 305, al señor Miguel. Se va a llamar a Miguelito, para que sale que estamos subiendo con su pedido de maquis. Gracias. No, no, avance, por favor. Gracias. No, no digas, no digas. Buenas noches, Miguel. ¡Eh, oh, Miguel! Un aplauso para Miguelito. ¿Cómo va a ver? ¿Cómo va a pasar un segundo? ¡Está la familia completa! ¡Vamos, vamos, vamos, vamos! Buenas noches, buenas noches. Ustedes han sido los clientes sorteados en la noche. El pedido es totalmente gratis para usted. Siempre y cuando... ¡Eh, eh, eh! Todavía, todavía no hay gracia. Siempre y cuando puedan cumplir un reto. ¡Wow! Por lo menos dos personas tienen que bailar... ¿Ellas quieren bailar? Tienen que bailar una canción de Luis Miguel. Vamos, vamos a poner una cancioncita de Luis Miguel. ¿Os la pueden cantar? ¡Vamos, vamos a cantar, Juanca, vamos a cantarla! ¡Ah, ahí está! ¡No, tenemos todo un equipo de producción! ¡No, Juanca, no se van a la playa! ¡Pero yo dije que se abre! ¡Claro! ¡Eso es! ¡La gacanga, la gacanga! ¡No se van a ir la gacanga! ¡Eso es! ¡Eh, muy bien! ¡Todo por los maquis! ¡Todo por los maquis! ¡Todo por los maquis! ¡Ajá, ahí va! ¡Ahí vamos, ahí vamos! ¡Pero dale un momentito! ¡Claro! ¡Todo el volumen! ¡Todo el volumen! ¡Ajá! ¡Y ahora va a cantar! ¡Ay, yo! ¡Cante! ¡Aquí en la playa! ¡Juanca, acá no da miedo, te vas a ser loco! ¡Tú también cantabas! ¡No me dijiste que te vas a cantar! ¡Pero por los maquis de mi amiga! ¡Pero por los maquis! ¡Un aplauso para los gobernadores de la noche! ¡Pero por los gobernadores de la noche! ¡Gran fanático de Luis Miguel! ¡Gracias, gracias! ¡Total bien cortesía! ¡Ah, sí, nos vamos! ¡Nos vamos, nos vamos, nos vamos, parca! Hemos cumplido, la gente se vio contenta, nos han recibido bien, pasé una gran noche para el equipo. ¡Vámonos! Entonces, ¿pasé la prueba o no? Fijo, sí lavo a ver más de esto por A La Cocina TV. Y eso, que en cada programa me va a acompañar una celebridad. ¡Maya! Así que ya saben, gente, comenten a quién les gustaría ver entregando pedidos junto a Francho en Delivery Celebrities. Muy pronto por A La Cocina TV. Bueno, Nari, ¿me comenzaste a dejar unos pedidos? O sea, creo que no la hago. ¡No, eso es para Nari! Mentira, ya. Pero primero, jalame al canal. ¡Vamos, vamos, vamos!